¡Esa mancha! Bueno, hoy es día, día de playa Vamos a dar las papas A ver qué cogemos Creo que les gusta Vamos a empezar Ya llegamos Vamos a ver qué spot cogemos Mira el pescadito Estamos aquí Viendo el spot Que encontramos Estoy metiéndome por aquí para dentro Ahí me caigo A ver qué hay Hay unos pescaditos chiquitos en el agua A ver si los cogemos Para entretener Esto lo sigue todavía para allá Para decirles A lo mejor Algunos no están orientados El canal mío es de pesca Y blogs Si te gustan los videos más que de pesca Pues mira más que los de pesca Si te gustan los de blogs Pues mira los de blogs Entra para ver Uno de pesca Uno de pesca Y a veces es un challenge Para dejarlo orientado A lo mejor dicen Este canal es más que de pesca Está subiendo eso A mí me gusta subir de pesca Y blogs Para entretenerme Y por si les gusta Vean los videos Pues ya saben Si les gustan los blogs Comenten Denle likes Y todas esas cosas Ahí está Ahí está Yo lo que me hago es bregar con Con la caña Y la cámara al mismo tiempo No me trae el pescher Míralo ahí Espaldito Vamos a seguir las que entretenemos Ok No sé qué es esto Yo creo que es una doncella No sé qué diablos es Pero yo no lo voy a tocar Es un pecho muy raro Tengo que soltarlo con las pinzas Oye rubia Ya no tengo que irme a grabar Para cuando la esté sacando Por eso estoy grabando Cuando ya los tengo afuera Ay ese tipo le estás pescando todo No sé qué es Oye rubia A soltarla Oye rubia A soltarla Esa mancha Están picando Pero No sé quién encaja Estoy por muy que vi Al fondo Mira este hay una cocolita A ver si la cojo No pude No pude cogerla anyway Voy para Muy chico que vi Allí Vamos a ver cómo es eso Vamos a ver Vamos a ver Yo no sé si es que es alto Estoy venido para acá a tirar y parece un moj Pero no No es Un moj hay un montón de pescaditos diablo no lo grabé, estoy asustado había un pescado y atrás estaba un juror corriendo para encima de mí aquí mismo de hecho me quedé paralizado echándome para atrás diablo voy a venir a pescar un día de esto pero con mejores barras diablo qué clase de susto me di después que pasa un susto clase de juror corriendo otro y yo ahí en el medio pensé que era un tiburón o algo así entonces nos vamos a West Marine aquí está llenado me voy a entretener mirando las cosas aquí nos vemos ahorita encontré el Civic que estaba buscando vamos a dar una punidita ahora aquí hay una raparita linda, 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 linda yo soy loco, yo me pongo a pagar 14 pesos por esto vamos a dar una punidita 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 ya hay una punidita ya hay una punidita otra punidita